Copa Mundial de la FIFA Los mejores futbolistas Competir por el premio máximo Con Naciones Unidas apoyándolos La gloria de anotar un gol Y celebrarlo frente a todo el mundo La Copa Mundial de la FIFA La competencia y el escenario más importante para celebrar un gol Estas celebraciones apasionadas se han vuelto tan famosas como los goles mismos Esta película contará sus historias fascinantes México ha demostrado que cuando hay desgracias Toda la gente tiene mucho corazón y nos unimos Y liberará los recuerdos de las mejores celebraciones de gol en los mundiales de fútbol También por primera vez dará a conocer una nueva manera de celebrar el gol creado por Sudáfrica Anfitrión del Mundial de Fútbol 2010